CURSO BÁSICO PARA PREPARAR IMPUESTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Engine. De aquí en adelante seré su instructor. Usted se va a convertir en un profesional tributario, en un preparador de impuestos. La declaración de impuestos personales en los Estados Unidos, el Income Tax, se presenta en la forma 1040. Pero esto ha venido durante la historia, ha tenido procesos y cambios. Se aprobó con la décimo sexta enmienda en el año 1909 y se ratificaba en 1913. Durante la Guerra Civil, el Congreso aprobó los ingresos de 1861 que incluían los impuestos sobre los ingresos. La décimo sexta enmienda, ratificada en 1913, permite que el gobierno grava impuestos para cada Estado. Una carta fechada el 3 de enero de 1862 del secretario del Tesoro, Salomón Chase, al presidente Abraham Lincoln, recomendando a George Baldwin para el puesto de comisionado de impuestos internos. Este puesto se lo mantiene hasta el día de hoy. La reforma de la reestructuración del IRS 1998 impulsó la reorganización y modernización más completa del IRS, casi medio siglo, y estableciendo el servicio del defensor del contribuyente, los derechos del contribuyente. El 15 de abril no siempre se ha sido la fecha límite para la presentación. El primero de marzo fue especificada por el Congreso en 1913. O sea que en la actualidad, la fecha límite para presentar impuestos es el 15 de abril. Pese a que existan algunos alargues, número uno, porque si el 15 de abril coincide en que es una fiesta cívica, o coincide que es sábado o domingo, se cambiará al siguiente día hábil. Esta fue la primera forma de la 1040 en el año 1913. Bastante simple, bastante empírica. Usted lo puede tener. Y es un documento de colección. Algunos puntos que tenemos que aclarar cuando usted se convierte en un preparador de impuestos. Esto es una carrera que necesita el estudio, la dedicación y el sacrificio. Los buenos preparadores comenzamos una carrera y nunca terminamos de estudiar. Así que, en este momento, usted ha decidido convertirse en un profesional tributario. Va a ser por el resto de su vida, porque va a ser una persona con ética, con dignidad, con profesionalismo. Aquí no hay gris, o es blanco o es negro. Y de esa manera, usted va a recibir una formación adecuada para que sus conceptos estén totalmente claros y encaminados a lo que el código tributario manifiesta. Vamos a ver los conceptos básicos. Ahora solamente tenemos que estudiar dos formas. Forma 1040 y forma 1040 SR. En la ley anterior, que ya no está más vigente, después del Tax Cuts and Job Acts, impuesta por el presidente Donald Trump, se establece solamente las formas 1040 y 1040 SR. La SR, a diferencia de la 1040, es para los niños, es decir, para personas que han cumplido los 65 años de edad y tiene una especial característica, que las letras son un poco más grandes. De ahí, es completamente similar entre las dos formas. En el pasado teníamos 1040A, 1040EZ y la 1040. Ahora solamente tenemos 1040 para todas las personas, para todos los contribuyentes y la 1040 SR, que es simplemente con la especificación que anotamos para aquellas personas que han cumplido 65 años de edad. Cuando usted va a convertirse en preparador de impuestos, existen algunos requisitos. Primordialmente, usted debe estudiar para que no sea un preparador mediocre como muchos que existen ahí afuera. Personas que nunca han hecho un curso de impuestos. Personas que jamás han aprendido los conceptos básicos para poder preparar impuestos. Esas personas son las que hacen cualquier barbaridad y deshacen el sistema. Usted va a estudiar, va a poner atención a nuestras clases para que, cuando usted se gradúe, sea un profesional a carta cabal. Después de aprobar el curso, usted necesita solicitar el PITIN. El número PITIN es su número de preparador. En el pasado utilizábamos el seguro social para identificarse en las planillas tributarias. Esto solía ser perjudicial para la persona que preparaba porque tenía que publicar su número de seguro social. Y se estableció el PITIN, el número de preparador. También vamos a necesitar un EFIN. El EFIN es el número para poder hacer las transmisiones electrónicas. Y el EFIN va a ser la opción para abrir su cuenta de eFile. Voy a poner aquí eFile. Por medio de esta cuenta, usted va a entrar y va a poder trabajar viendo, por ejemplo, haciendo representaciones, sacando las transcripciones de los clientes, pero eso lo vamos a aprender en el futuro. Los procesos son diferentes. En los dos casos, la persona necesita un seguro social para poder solicitar esto. En el caso del PITIN, es mucho más sencillo. Habiendo presentado su declaración de impuestos del año anterior o del año vigente, usted puede solicitar su número PITIN e inmediatamente se le otorga. O sea, no hay que esperar a que me llegue por correo o a que me lo envíen. En cambio, la solicitud del EFile, cuando usted solicita su EFIN para tener su cuenta EFile, entonces este es un proceso más complicado en el cual usted va a necesitar hacer un background check, es decir, van a chequear su récord. Porque, por supuesto, nadie que tenga antecedentes penales puede ser preparador de impuestos. El gobierno hace los esfuerzos posibles. Dentro de su libro, dentro de su opción digital, va a obtener el número telefónico donde usted tiene que llamar para obtener la carta de las huellas digitales. Es gratis. Si usted llama, solicite por lo menos dos. Con este certificado, para las huellas digitales, usted va al departamento del sheriff o al departamento de policía para que pongan sus huellas digitales y ese sobre adjunta a su solicitud. Algunos estados requieren que el nuevo preparador se registre y presente un examen. El estado de Oregon es el estado más complejo en esto porque necesita este curso que usted está haciendo y adicionalmente necesita el curso del estado. Entonces necesita hacer un curso un poco más extenso en el que intervienen las leyes estatales. Lo que nosotros estamos enseñando en este momento son los impuestos federales. Por ejemplo, el estado de la Florida solamente requiere declaración de impuestos federales. Por ejemplo, Nueva York, California requieren el estado y el federal. El número de pitín que necesita seguro social, la información personal, la información comercial, si está trabajando para una empresa o usted va a incorporar o es un sole proprietor, declaración de impuestos individuales, explicación de delitos o condenas si usted tiene felonías, información si corresponde a cualquier certificación basada en Estados Unidos, si es que es un CPA, EA o es un abogado de impuestos. El número de fin, como habíamos manifestado, las dos opciones se hacen electrónicamente, tanto el EFIN como el EFIN y el PITIN. Tiene que formar, para el EFIN tiene que ingresar al E-File Provider Services y acceder a una cuenta. Crear una cuenta en los servicios electrónicos del IRS, enviar solicitud para convertirse en proveedor autorizado de declaraciones. Esto se llama un ERO, Electronic Return Originator, porque usted va a hacer la declaración y va a transmitir. Por eso, usted no puede utilizar un software para preparar impuestos que no esté calificado como un software comercial. Con la compra del curso, usted obtiene Tax Season Software, que es el programa para preparar impuestos, para estudiar, para preparar su carrera. Usted lo puede instalar en su computadora o lo puede trabajar en una forma en línea. Al pasar el control de idoneidad, lo que habíamos manifestado, las huellas digitales. Este es el formulario de la forma 1040. La forma 1040 es donde todos los contribuyentes que tienen una obligación tributaria, tienen que presentarla hasta el 15 de abril, que es la fecha establecida para presentar su declaración de impuestos en los Estados Unidos. Esta forma tiene varias partes. Tenemos en la primera parte, que usted puede mirar, tenemos el filing status. ¿Qué es el filing status? El estado civil de presentación, que no es el mismo en muchas ocasiones que su estado civil. Usted es casado, pero puede presentar casado separado. Y no quiere decir que es porque se divorció, es porque le conviene más este estado. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Estamos llenando toda la información, pero ya vamos a explicar cada uno de estos estados civiles de presentación para que usted pueda entender de mejor manera. Entonces, este es el estado civil, que son cinco solteros, casados presentando en forma conjunta, casados presentando en forma separada, cabeza de familia y viudo calificado. Vamos a analizar cada uno de ellos. Cada uno de ellos. La información de los contribuyentes. Entonces, nosotros vamos viendo en pantalla y yo voy viendo en la mía. Usted va viendo en esa. Nombre, apellido. Generalmente, se debe poner el nombre y el apellido. No como está en la licencia de conducir, no como está en el pasaporte, sino como está escrito exactamente en la tarjeta de seguro social. Usted puede mirar la tarjeta de seguro social que dice Juan Pérez Raya Prado. Juan Pérez Prado. Y existe una guía. Es un last name hyphenated. Tiene que copiar exactamente. Si no hay la línea, pero dice Pérez Prado, tiene que poner los dos apellidos. Eventualmente, como nosotros, los latinoamericanos, tenemos dos nombres y dos apellidos, podría haber una confusión. Algunos números de seguro social que han sido expedidos antes del año 2010, creo, no estoy seguro, tenían una sola línea. Juan Pérez Prado. Entonces, no sabemos si el nombre que se encuentra en la mitad es el middle name, su segundo nombre o es uno de los dos apellidos. Ahora, la están haciendo más fácil. En la línea de arriba se pone el nombre. Y en la línea de abajo se pone el apellido. Y si tiene un segundo apellido. Esto ha hecho que nosotros, los preparadores, cometamos menos errores. Involuntarios. Porque si vemos el nombre que llama Juan, y acá dice Pérez Raya Prado, sabemos que Pérez Prado tiene que ir en el apellido. Si dice nombre, y acá dice Juan Manuel Prado, entonces solamente lo que está en la línea inferior es el apellido. Esto se va a ir dando cuenta conforme usted vaya viendo varios números de seguro social que le presentan sus clientes o fíjese en el suyo. Fíjese en el de sus hijos, en el de su esposa. ¿Cómo está escrito? Esta es la forma de iniciar la práctica tributaria. Luego tenemos, si usted es, por ejemplo, soltero, va a ser una sola línea. Si es casada, casado, van a ser las dos líneas. Si es cabeza de familia o viudo calificado, solamente va a haber una información. Si es viudo calificado, va a haber dos informaciones. O si es, perdón, si es casado separado. Vamos a ver esto en cada uno de los estados civiles de presentación. Deducción estándar. Nosotros, aquí le dice si usted va a utilizar o va a reclamar su propia deducción o es reclamado por alguien. Cuando usted va a llenar planillas de una pareja, vamos a utilizar la deducción estándar. Cuando usted va a llenar, por ejemplo, un estudiante, se debe manifestar que este estudiante está siendo reclamado por alguien más. Si un estudiante, una persona que tenga 19 años, llega a su oficina y dice, vengo a declarar mis impuestos, abre usted la forma y dice 6 mil dólares. En la casilla 2 dice 400. Entonces, sabemos que esta persona va a recibir 400 dólares de reembolso. No tienen ningún crédito. Los créditos se les otorga a los padres. Los padres, pero cuando usted declara esta planilla de un estudiante, tiene que manifestar que este está siendo reclamado por sus padres. Porque de lo contrario, los padres van a tener el error y el IRS va a rechazar la declaración de impuestos porque van a decir que este contribuyente ya ha hecho su declaración de impuestos. Como dependientes, todos los hijos que tenga o que tengan los contribuyentes y con sus números de seguro social detallado, el número tal cual está en la tarjeta, usted debe transcribir. A la forma 1040. Luego vienen los ingresos, ingresos, salarios, podemos apreciar en pantalla, dice wages, salarios y acá al final dice W2. Cuando usted hace directamente su income tax en la planilla, usted tiene que saber dónde poner los ingresos. Cuando usted utiliza un software profesional y dice W2, todas las formas W2 van a ir a la casilla número 1. Entonces, este es el mapa de la 1040. En la línea 2 dice tax exempt, o sea, los intereses, tenemos intereses, dividendos, distribuciones, pensiones, anualidades, beneficios del seguro social. Si es que el cliente tiene o los clientes tienen, por ejemplo, 20 mil dólares de ingreso anual de beneficios del seguro social, no están en la obligación de presentar una declaración de impuestos. Otro income, todo esto vamos a ir utilizando, deducción estándar. En las formas, en el costado izquierdo, en el margen, dice standard deduction for. Eso es lo que tenemos que saber. Cada año cambia la deducción estándar. Dice single, que es soltero, 12 mil 200. Casados, 24 mil 400. Cabeza de familia, 18 mil 350. Y viudo calificado, que es también el mismo de casado, declarando en conjunto. Entonces, esto es la página 1. En la página 2 tenemos los impuestos, tax, child tax credit, créditos. Tenemos la retención que ha sido en la forma W-2, el income credit, additional child credit. Todo esto vamos a ir viendo a su debido tiempo. Third party designee significa que el preparador, además de firmar, donde dice pay, prepare, use, donde dice preparador de impuestos, también va a ir su nombre como designado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser el preparador de impuestos, pero si estoy designado o designo a mi mamá, a mi papá, en caso de que la IRS requiera alguna información adicional, pueda comunicarse con esta persona. Los dos contribuyentes tienen que estampar su firma y tiene que estar en la fecha, firma y fecha. Si es un secretario, si es un administrador de empresas, es un labor, aquí se pone la ocupación. Y el IRS ha emitido un PIN para todas aquellas personas que han sufrido robo de identidad. Es un número que cada año el IRS le envía al contribuyente para que éste le dé a su preparador de impuestos para que incluya. No todos los contribuyentes tienen este PIN, solamente aquellos que están en riesgo de robo de identidad o han sufrido algún percance con esto. Entonces, esto es las dos páginas de la 1040. Y si vemos ahora la 1040SR, nos vamos a dar cuenta que las letras son más grandes. ¿Por qué? Para dar una visualización diferente. No tenemos standard deduction aquí, sino que la standard deduction se ha puesto en la parte de abajo. Por eso es más larga. ¿Por qué? Porque aquí las personas que son retiradas tienen una deducción adicional, se llama. Nosotros, personas que estamos hasta los 65 años de edad o hasta los 64 años, todavía no estamos jubilados, no tenemos todavía esa edad para hacer la parte de senior, Entonces, hacemos en la 1040. Pero tenemos opciones. Las opciones adicionales, las deducciones adicionales, se denominan por edad y por ceguera. Entonces, un soltero, si está clínicamente ciego y tiene 65 años de edad, tendrá dos exenciones adicionales. Un soltero con una exención adicional, su deducción es de 13,850. Luego tenemos marriott filing o viudo calificado. Una persona casada, que los dos sean clínicamente ciegos, que los dos sean mayores de 65 años de edad, van a tener cuatro exenciones adicionales. Entonces, aquí, los dos personas casadas van a tener una deducción estándar de 29,600. Poco a poco, poco a poco, vamos aclarando dudas, vamos aprendiendo. No se apresure. Tenemos que entender muy bien lo que es la declaración de impuestos para empezar. Ahora, de aquí en adelante, usted tiene todo el resto del año para estudiar, para convertirse en un profesional, pero de los buenos, de los que entienden, de los que saben. Por eso es este curso muy completo, muy detallado, que está siendo ofrecido para usted, para que usted desarrolle su conocimiento. La página 2 es lo mismo que la forma 1040, las letras más grandes y tiene todo lo que hablamos anteriormente. Nosotros solíamos tener anexo A, B, C, D y E y la forma 1040. Como la ley cambió, los anexos cambiaron, la forma 1040 cambió y se han incluido los siguientes anexos. En el anexo 1 están los ingresos adicionales y ajustes al ingreso. ¿Qué es un ingreso adicional, aparte de los ingresos mencionados en la forma 1? Tenemos impuestos taxables, alimoni, que es la manutención del ex cónyuge. Tenemos ingresos por negocio, aquellos empleados por cuenta propia o que reciben una forma 1099. Misceláneos tienen que hacer su declaración de impuestos en el anexo C o Schedule C. Rental, income, si usted tiene una casa de inversión para renta, la puede hacer aquí en Rentas. Y aquí también van los pass-through entities. También lo veremos próximamente. Si usted tiene una corporación S o una partnership o una limited liability company con alguien más, tiene un negocio, entonces ese resultado de los negocios se reporta en una forma que se llama K1 y van a venir a Rentas, Real Estate, Royalties, Partnership, Income. Para eso es el Schedule E, el anexo E. Farm income, si es que trabaja en agricultura. Unemployment compensation. Si es que usted fue despedido por cualquier razón y fue al Estado a pedir el desempleo, eso también es tributable. No está exento porque ese dinero está reemplazando a su ingreso laboral. Entonces, el desempleo, la compensación por el desempleo, el unemployment, es tributable. Y cualquier otro ingreso. Todos los ingresos de cualquier fuente derribada son tributables, excepto aquellos que están estipulados en el código. Los ajustes al income, los ajustes al ingreso en la parte 2 del anexo 1. Si usted es profesor y tiene gastos, se pueden descontar hasta $250 dólares de su monto total ganado. Health savings, moving expenses, pero ahora los gastos de mudanza solamente son para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Los civiles ya no podemos utilizar este ajuste. La mitad del self-employment tax. El self-employment health insurance, lo que usted pagó por seguro de salud, si usted es empleado por cuenta propia. Penalidades por retiros tempranos de cuentas de ahorros. El alimony que usted pagó, pero con una característica, que debe ser el alimony antes del año 2020. Porque el alimony en la nueva ley de impuestos ya no es taxable, es decir, imponible, ni es deducible para la persona que paga. Ya vamos. Todo esto vamos a estudiar poco a poco. Este simplemente es una clase introductoria, una guía para que usted vea en lo que está, lo que va a estudiar. Por eso piden en el alimony la fecha en el cual fue el decreto de separación. Bueno, si fue en 2007, seguirá pagando y seguirá descontando. Pero si es que es 10 de octubre de 2020, tiene que, ya no puede descontar. Deducciones de IRA, los intereses pagados por préstamos estudiantiles, tuition fees, y estos son los ajustes al INCO. ¿Cierto? El anexo 2 son impuestos adicionales. El alternative minimum tax, impuesto mínimo alternativo, que ya lo vamos a estudiar, es un programa, esto es una clase bastante árida, bastante tediosa de comprenderla. No es tan fácil. Exceso en la base en premium tax credit repayment. El seguro de Obamacare. ¿Qué pasa? Que la gente dice, voy a ganar, vamos a ganar con su esposo o con su esposa 30 mil dólares. Después obtuvo un avance de su 401k, sacó el 401k, o encontró otro trabajo, pero no le dio a conocer al seguro de salud, entonces sus ingresos, en lugar de ser de 30, fueron de 60. su premium, su póliza costó 15 mil dólares. Ahora tiene que pagar la póliza. Los 15 mil dólares tiene que devolverlos. Entonces, aquí son otros impuestos adicionales y un problema. Por eso nuestros clientes deben entender que tienen que decir la verdad o tienen que hacer los ajustes necesarios sobre la marcha si es que hay un cambio en sus ingresos. Y este tiene el seguro de salud. Affordable Care Act u Obamacare. Si usted tuvo empleados domésticos, usted paga esos impuestos. Repayment First Time Home Buyer. Cuando en el año 2007 y en el 2008, el presidente Bush otorgó 7 mil 500 dólares a los compradores por primera vez de casas, y luego Obama acomodó y dijo que el préstamo de Bush no tiene que ser repagado, entonces los que se quedaron con el préstamo de Bush y no enmendaron eso para convertirle en un préstamo que no se tenía que pagar, entonces todavía están pagando 500 dólares por año. Tax Liability Installments, etcétera, etcétera. Entonces, este es el anexo número 2. Y el anexo número 3 dice créditos y pagos adicionales. Foreign Tax Credit. Si usted, un ingreso que está declarando dentro de los Estados Unidos, que viene de su país de origen, usted ha pagado impuestos allá, entonces se tiene que llenar la forma de Foreign Tax Credit, Paid, porque ahí pagó. Crédito Child Care and Dependent Care Credit, forma 2441. Usted paga el Extended Day, paga el Day Care. Todo eso tiene que pedirle al cliente para que usted pueda calcular el crédito. Estos créditos son no reembolsables y existen créditos reembolsables. Education Credits, Retirement Savings, energía, crédito por energía y otros créditos. Y en la parte 2 dice Other Payments or Refundable Credits. Por eso decíamos que hay créditos reembolsables y no reembolsables. Entonces, aquí tenemos taxes estimados. Por eso usted debe haber escuchado que dicen los pagos trimestrales. Porque si usted tiene una obligación tributaria en el año anterior que exceda a mil dólares, va a tener que hacer pagos estimados. Los pagos estimados son cuatro fechas. Todas estas fechas se deben cumplir para hacer los pagos estimados. Si es que pagó algo cuando solicitó la extensión, NEC Premium Tax Credit, esto es el seguro de salud. Si es que usted, por ejemplo, pagó de más o le cobraron de más, pero no tuvo un dependiente, el dependiente falleció, se divorció, etc. Y siguió pagando igual, le van a dar un crédito, le van a devolver. Exceso del seguro social. Usted trabajó en dos diferentes empresas. No se calcula el exceso del seguro social si es que se supera un contribuyente 100 y la esposa 100. Llegan a 200. No hay exceso de seguro social. Tiene que ser la misma persona. Crédito federal por Taxes Fuels Attached. Este es solamente un caso especial para quienes tienen road tax, utilizan gasolina, pero lo vamos a estudiar, pero no es un crédito común. Otros créditos, y hay una forma que dice reservada para algún otro crédito que el gobierno se invente. Esta es la introducción de los anexos, en los cuales usted va a hacer la declaración de impuestos. Los objetivos del sistema fiscal es dar a los contribuyentes y que estos paguen lo correcto. el IRS, el Departamento del Tesoro, va a cobrar impuestos de acuerdo a sus ingresos. Quien gana menos puede estar exento de impuestos. Quien gana más va a pagar mucho más. Estas disposiciones federales se han utilizado por motivos económicos como reducción de empleo, expansión e inversión. La ley tributaria también utiliza para fomentar ciertas actividades comerciales, industriales, para cumplir con objetivos sociales. Aquí está la ley, Tax Couch of Acts 2017, reducción de tasas impositivas, bajó en los precios, subieron la deducción estándar, suspensión de exenciones personales. En el pasado utilizábamos las exenciones personales, por ejemplo, cada persona integrante del hogar tenía un valor de $4,000 dólares, más la deducción estándar, esa era el monto después de pagar. Ahora, no cuentan las deducciones, las exenciones personales, las exenciones personales ahora son cero. Deducciones de ingresos comerciales calificados, suspensión de eliminación de la deducción detallada, límite temporal de impuestos estatales y locales, suspensión de las deducciones detalladas, misceláneas sujetas al 2%. Un cliente llega a la oficina y dice, yo, a mí me pagan con W2, pero yo tengo gastos, porque yo soy mecánico y me compro mis propias herramientas. Entonces, en el pasado se podía deducir eso, ahora ya no, porque ese anexo en el cual se deducían los gastos ya se ha eliminado. Suspensión de los gastos de mudanza, como manifestamos ya, si usted se cambia de casa a más de 50 millas o a otro estado, ya no puede deducir esos gastos, solamente si son militares en servicio activo. Límites de la reducción de intereses hipotecarios, vamos a estudiarlo, restricciones de pérdidas personales por accidentes, aumento de la exención y eliminación gradual del Alternative Minimum Tax, cambio de impuestos para niños, aumento de crédito tributario, hay más créditos tributarios, antes eran mil, ahora son dos mil en el Child Credit, y ciento por ciento en depreciación adicional. Vamos a estudiar una parte que se llama depreciación, en la cual los activos pueden ser depreciados, que es la depreciación, el desgaste por el uso, pero los activos tienen una vida útil, por ejemplo, este mueble tiene una vida útil de 7 años, costó 700 dólares, puedo deducir 100 dólares cada año, con la nueva ley, yo puedo deducir lo que se llama bonus depreciation, o también la depreciación por bono, o la depreciación de la sección 179, 100% en el año en que se compra. Todo eso vamos a aprender en la clase de depreciación. La fórmula para los impuestos cambió, y ahora dice, ingresos brutos, todo ingreso que esté estipulado, es un ingreso bruto, excepto los que en el código se hacen referencia. Y los ingresos brutos, menos las deducciones del ingreso bruto ajustado, ya vimos cuáles son los ajustes, esto da la respuesta del Adjusted Cross Income, el AGI, menos las deducciones estándar, o la deducción detallada, menos la deducción por negocios calificados, esto se llama QBI, si usted tiene un negocio, un short proprietorship, y ganó 100 mil dólares, podría deducir hasta 20 mil, porque es QBI, Qualified Business Income Deduction, por el impuesto, por la tasa tributaria, según el monto de ingreso, esto se llama Tax Bracket, esto es igual al impuesto sobre la renta bruta. Menos los créditos tributarios, por ejemplo, yo estoy calculando, y en este punto le debo 10 mil, pero tengo tres hijos, y soy, y califico para obtener el Additional Child Credit, son 6 mil, yo solamente le debería 4 mil, ¿cierto? Créditos tributarios y prepagos, impuesto debido o reembolso, por eso se calcula, los reembolsos, cuando los ingresos son bajos, los créditos son altos. Un ingreso alto, un crédito bajo. Un ingreso bajo, un crédito alto. Por eso las personas de escasos recursos, reciben 10, 12, 13 mil dólares, por, cada declaración de impuestos. Este es el reembolso de los impuestos. Estos conceptos generales, además, de estudiarlos uno por uno, vamos a dar una breve revisión, para que usted en esta clase tenga idea, de lo que vamos a estudiar. Ingreso bruto, todo ingreso de cualquier fuente, legal o ilegal, es un ingreso bruto que tiene que pagar impuestos. El ingreso ajustado, todos los ajustadores, después del ingreso bruto, se llama ingreso bruto, menos los ajustes, se llama el ingreso ajustado, a just gross income. La deducción estándar, la que el gobierno me da, yo gano, soy soltero, y gano 40 mil dólares. Si soy soltero, el IRS me da 12 mil 200. Este, este cambia cada año. La respuesta, los 40 mil dólares, que usted, está ganando, esto puede ser en una W2, restamos de los 12 mil 200, de la deducción estándar, nos quedan 27 mil 800, taxable. Taxable. Las exenciones personales, son cero. Pero aquí podemos tener el qualified business income, si esto no es una W2, o si es una 1099, podríamos tener QBI, o podríamos tener la mitad del self-employment tax, etcétera, etcétera. Y luego esto, digamos que aquí, reduciendo todo esto, llegamos a 10 mil dólares, esto va a ser por el 10% de impuestos, y voy a pagar mil. Vea, todos los casos van a ser completamente diferentes, de acuerdo, de acuerdo, a lo que el gobierno, o las condiciones de mi estado civil de presentación. ¿Quién debe presentar una declaración de impuestos? Aquellas personas que, si es soltero y tiene menos de 65 años de edad, y ganó más de 12 mil 200, una persona con una W2, que sea soltero, suponiendo que no tiene Earned Income Credit, que ganó 12 mil 200, y tiene menos de 25 años de edad, esta persona va a estar exento. Si en la casilla 2 tiene mil dólares, debe hacer la declaración de impuestos para que le reintegren los mil dólares. Si, por ejemplo, la W2 dice 12 mil 200 de un soltero, esta persona no está en la obligación de hacer una declaración de impuestos. por eso es que muchos estudiantes que tienen en el Federal Withhold y en la casilla 2 de la W2 tienen algún valor o nada, no lo hacen porque no están en obligación. Casado, declarado, conjunto, esto son, es la deducción estándar, la deducción estándar. Por eso de aquí decíamos que es una deducción adicional si el contribuyente es mayor de 65 años de edad. Si es mayor de 65 años de edad, dice que su declaración es de 13 mil 850 menos 12 mil 200, entonces su deducción adicional era de 1650, 1650 dólares. Eso también se va incrementando paulatinamente. Estos 1650 dólares, si es que esta persona tiene 65 años o más y también es ciega, no quiere decir que no vea nada y que tenga que andar con el bastón. Tiene que estar clínicamente ciega, diagnosticada ciega. La persona un anciano que tiene unos lentes así de muy anchos que sin los lentes no puede ver, entonces está clínicamente ciega y va a tener una exención adicional de 1650 dólares. Estas personas que tienen ese ingreso, por ejemplo, no tienen el earning con credit. Una persona que tenga 1650 y que esté ciega más otros 1650, y más los 12200 tiene que ganar más de 15500 para poder estar o estar en la obligación de presentar una declaración de impuestos. Recuerde que usted tiene que leer el libro y estudiar todo, solamente con la explicación esto es una guía, es la clase, pero el libro se estudia. Cuando usted va a la universidad, usted obtiene un libro como el que yo voy a enseñarle. Por ejemplo, este libro del curso de auditoría tiene 893 páginas. Nos demoramos un mes en estudiar esta clase, pero la explicación del profesor no es de toda la línea, ni tampoco se puso a leer, se explica, pero usted tiene que estudiar y leer todo el resto del curso. es importante que cada persona lea 100% el libro, porque ahí están, por haber razones, puntos que no se han tomado en cuenta en la explicación, pero que usted debe reconocer. Los hijos solteros dependientes también tienen una deducción, por eso es que los hijos tienen que hacer declaraciones de impuestos también. Otra situación es cuando debe declarar el contribuyente debe impuestos especiales, incluido un puesto mínimo alternativo. Si una persona tiene poco ingreso, pero se está ofreciendo un estímulo, tiene que hacer una declaración de información para que sepan que la persona todavía está viva. Los contribuyentes también están obligados a presentar una declaración si es que ganaron por lo menos 400 dólares o más en un empleo por cuenta propia. Usted corta la grama, es jardinero y solamente en el año hizo dos trabajos y tuvo un ingreso de 350 dólares. No está en la obligación de hacer una declaración de impuestos. Si el ingreso es diferente por una W2, las condiciones varían. Cuando un contribuyente no está obligado a presentar, pero se debe a algún reembolso por pago excesivo. Para un contribuyente individual por año calendario, la fecha es el 15 de abril. Se puede solicitar una extensión de seis meses utilizando el formulario 4868. Las extensiones de la declaración de impuestos que se debe presentar el 15 de abril, pero usted decide presentarlo el 15 de octubre. La extensión es para la presentación más no para el pago de los impuestos. El pago de los impuestos vence el 15 de abril. Estados civiles de presentación son similares a los estados civiles de la ley. Pero aquí tenemos el estado civil para efectos de la declaración depende si el contribuyente está casado o no está casado. Personas no casadas, personas divorciadas, divorcio y nuevo matrimonio, matrimonios anulados. Todo eso existen cinco estados civiles de presentación. Por eso cuando su cliente llega usted tiene que preguntarle ¿cuál es su estado civil de presentación? El cliente no va a entender. Usted sí. Yo soy cabeza de familia pero estoy casado. Entonces contradictoriamente al estado civil de presentación dentro de nuestra sociedad si el esposo trabaja y la esposa no trabaja este le consideran que es la cabeza de la familia. En el aspecto tributario no es así. Los dos son contribuyentes taxpayer y spouse. La esposa puede ir primero, el esposo puede ir primero. Eso es de acuerdo a los ingresos. Soltero aquella persona que nunca se ha casado que es divorciado el último día del año. Usted señor, señora se ha divorciado el último día del año. El decreto salió el 31 de diciembre que fue un jueves y salió a las cuatro y media de la tarde ya cuando se acababa el día. En enero usted puede hacer la declaración de impuestos como soltera o como cabeza de familia. Si es que el cabeza de familia se estipula porque tiene parientes a quien está reclamando o está manteniendo. Por eso la ley dice el que tiene que reclamar a los hijos es el que mantiene con el que vive. Deben cumplir con varios requisitos. Entonces los cinco estados civiles de presentación son soltero casado que declara en conjunto este es el más popular casado que declara por separado no créditos se eliminan los créditos cabeza de familia el sistema o el estado civil de presentación más controversial en el que tenemos que hacer y practicar la debida diligencia para poder determinar que este estado civil es el adecuado el verdadero y el correcto para su cliente viudo calificado después de morir el esposo el cónyuge si el cónyuge muere en diciembre 31 la declaración de impuestos que hace enero será la última que haga con el esposo pero lo va a hacer como casado pero la la señora se queda con dos niños menores de 18 años entonces tiene dos hijos calificados no puede hacer su declaración o no debe hacer su declaración como soltera si es que existen niños tiene que ser viuda calificado si no existen niños la declaración siguiente va a ser soltera el cálculo de impuestos las tasas van del 10 al 37 por ciento la persona que gana 510 mil pagará 153 mil 798 más el 37 por ciento del exceso sobre 510 mil y desde cero a 9 mil 700 se paga el 10 por ciento entonces estos ejemplos los tenemos que calcular y conocer no vamos a hacer este cálculo en todas las declaraciones de impuestos porque afortunadamente ya no hacemos los taxes a mano sino que hacemos en su computadora pero usted tiene que saber cómo funciona el conglomerado de los impuestos para que usted pueda presentar los impuestos a su cliente y explicarlo cómo esto funciona para que de esta manera entienda a nosotros no le podemos entregar decir ya está tiene que pagar mil la respuesta va a ser porque tengo que pagar mil entonces va a explicar va a ir adquiriendo la experiencia necesaria para poder hacer una declaración de impuestos fenomenal exacta perfecta carolina es una contribuyente soltera tiene un ingreso bruto ajustado de 120 mil y su ingreso imponible de 105 para el 2019 su impuesto se calcula utilizando la tabla y la tasa de impuestos del 2019 14 mil 382 más del 24 por ciento del exceso 105 mil menos 84 19 mil dólares maría es una contribuyente soltera su ingreso imponible para el año es de 27 mil su obligación tributaria es 970 por el 12 por ciento de 27 mil menos 9 mil 700 paga 3 mil 109 nosotros utilizamos el redondeo en este número la cantidad a pagar va a ser 19 mil 375 aquí va a ser 3 mil 110 si este número es bajo 50 por ejemplo 3 mil 120 punto 38 conservamos y si es más de 50 le subimos al dígito inmediatamente superior se llama redondeo los dependientes calificados de 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 esto vamos a tener una larga charla de lo que son dependientes calificados porque aquí una persona dice no puede declarar al hijo de la vecina viene la vecina y le dice don juan por favor deme declarando a mi niño porque si yo lo hago como yo no tengo seguro social no me van a dar el el reembolso y el cliente dice le voy a hacer el favor aquí aquí debe haber parentesco papá hijo debe ser hijo hijastro hijo adoptivo sobrino sobrina no puede ser el hijo de la vecina o el hijo de la novia no hay ningún ninguna relación de parentesco hasta que se casen prueba de domicilio deben vivir en la misma dirección yo reclamo a mi hijo pero yo vivo en florida y el niño vive en texas o voy a reclamar a mi nieto porque mi hijo este año no trabajó y o él me lo está autorizando no no existe eso de autorizar aquí se debe cumplir con la ley edad para ser hijo calificado tiene que tener hasta 18 años tiene que ser hasta 24 años si es estudiante o por siempre si es 100% deshabilitado ahí puede ser su dependiente por siempre prueba de declaración conjunta si usted presenta una declaración de casado pero por separado no hay créditos declaración conjunta o el niño que usted va a reclamar ya se casó y ha hecho su declaración en conjunto prueba de ciudadanía en otras palabras tiene que tener un seguro social válido para ser un hijo calificado un hijo calificado prueba de autosuficiencia o manutención usted tiene que haber mantenido a su hijo no solamente pagar child support sino mantención y vamos a ver un cuadro que determina que usted debe haber pagado más del 60% del mantenimiento la manutención de su dependiente por eso no puedo reclamar a mis sobrinos que están en México en Ecuador en Perú ¿por qué? porque no los mantengo que usted le envíe 100 dólares cada 6 meses a su hermana y que ella con eso coma 2 días no quiere decir que usted los mantiene entonces debemos ver y lo principal en esta profesión es el sentido común si no hay sentido común en esta profesión no sea preparador de impuestos no es para usted esta profesión usted tiene que aprender tiene que sacrificarse tiene que tener sentido común para ir hacia adelante Juan de 12 años vive en la misma casa con Irene su madre y María su tía Juan califica como dependiente de Irene y de María porque hay parentesco y viven en la misma casa como Irene es la madre de Juan ella tiene el derecho de reclamarlo como dependiente las reglas de desempate no son necesarias el contribuyente que obtendría la exención no reclama la exención por tanto María puede reclamar a Juan como dependiente si Irene no lo reclama en otras palabras dice María es la mamá Juana es la tía María solo ganó 8 mil dólares viven en la casa de la tía la tía gana 80 mil dólares y es la que mantiene al hijo de su hermana ella tiene que declarar al hijo de su hermana porque la otra la madre va a reclamar para que le den el reembolso pero técnicamente en la diligencia de vida que usted hace tiene que decirle señora porque usted solamente ganó 8 mil dólares y está reclamando a su hija como lo mantuvo tiene child support no vive en sección 8 no entonces como como vive es que mi hermana nos mantiene entonces señora usted debe declarar como soltera y su hermana debería poner a su niño ah pero ahí no me van a dar el crédito bueno diligencia de vida pariente calificado para ser pariente calificado no tiene que calificar como hijo calificado de otro contribuyente es decir si la madre en este año es y vive con el niño el niño es su hijo calificado el padre lo quiere declarar porque vive en otro estado y porque paga child support no lo puede hacer porque es hijo es un hijo calificado de prueba de parentesco miembro del hogar ingreso bruto no tiene que ganar más de la exención que son 4 mil 100 para que usted pueda poner a su tía si vive con usted si su tía vive con usted usted la puede poner en su declaración de impuestos pero no va a recibir ningún crédito por ella hasta 500 dólares por other dependents prueba de soporte prueba de declaración conjunta y prueba de ciudadanía créditos de dependientes el ingreso bruto ajustado de mil es de 50 mil ella es elegible para una deducción estándar de 12 mil porque es soltera se reduce el ingreso imponible a 37 mil la tasa impositiva se abriga se aplica a los créditos se calcula con la tasa que vimos y tiene que pagar un impuesto de 4 mil 345 un crédito tributario reduce el pasivo dólar por dólar por eso existen créditos reembolsables y créditos no reembolsables si en el ejemplo anterior Emily dice también es elegible para un crédito tributario de 500 en su lugar de reducir el crédito imponible tiene un crédito no reembolsable solo pagan la obligación tributaria digamos que mi reembolso mi obligación tributaria es de 300 pero yo tengo un hijo que va a recibir un crédito este crédito es de 2000 aquí me quedó un crédito hagámosle más claro aquí solamente es de el crédito no reembolsable es de 400 pago la obligación tributaria de 300 y me queda 100 pero como es un crédito no reembolsable esos 100 se pierden los créditos reembolsables aquí me lo entregarían si es el un crédito tributario para los hijos de 2000 por niño tienen que ser menores de 17 años para recibir el tal Charles Crédit el crédito para otros dependientes es de 500 por cada uno otro dependiente no necesita ser hijo sino que debe calificar como hijo calificado o como dependiente calificado no es ni hijo calificado ni dependiente calificado perdón como dependiente calificado para recibir los 500 dólares Bruno y Daniela Solano tienen dos hijos Ana 12 y Clara 18 tanto Ana como Clara califican como hijos que califican bajo la regla de dependiente suponiendo que se cumplan todos los demás requisitos la familia Solano puede reclamar un crédito tributario de 2000 por el hijo menor de 17 y uno de 500 por la hija o el hijo mayor de 18 años que es estudiante hasta los 24 la deducción estándar todos los contribuyentes tienen la deducción estándar yo soy soltero mi deducción estándar es de 12200 gano 13000 menos la deducción estándar 13000 menos la deducción estándar ¿cuánto me queda? esto es 800 estos 800 son es el monto taxable el monto tributable por el 10% esto es lo que me toca pagar entonces 80 dólares de impuesto así mismo 24 400 para casado en conjunto 12200 para casado por separado 18300 50 cabeza de familia 24400 viudo calificado una pareja que tiene 24400 esa es su deducción estándar y le dice pero yo tengo gastos entonces aquí ingresa el anexo A si mis gastos dentro del anexo A los gastos que son deducibles en el hogar superan los 24400 entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la deducción detallada y vamos a ver más adelante qué gastos y qué es lo que vamos a estudiar en el anexo A que se hacen las deducciones detalladas cantidades adicionales por ceguera y y vejez ya dijimos las exenciones adicionales son 1650 para solteros para cabeza de familia y para viudos y para casados 1300 para los contribuyentes casados y viudos calificados porque tienen una deducción estándar mayor Juan es soltero y tiene 70 años en 2019 su deducción estándar es de 13850 porque es 12200 más una deducción adicional si este sería ciego tendría más 1650 adicionales Bruno y María se casan en 2019 y presentan una declaración en conjunto Bruno tiene 68 y María tiene 63 entonces sólo se cumple una deducción tomen en cuenta los solteros son 1650 los casados son 1300 y si María es ciega tendría otra exención adicional ingreso bruto ajustado menos las deducciones detalladas Eduardo y Ana son casados que presentan declaraciones por separado cuando se presentan declaraciones por separado si uno de ellos hace itemized deduction es decir detalla las deducciones el otro también tendría que detallar las deducciones las limitaciones esenciales para los dependientes una deducción estándar no puede exceder de 1050 y la suma de 350 por ejemplo 12000 para contribuyentes solteros más cualquier cantidad adicional por vejez hay que leer todos los ejercicios y estudiar los ejercicios para que vaya comprendiendo como es el mecanismo Pablo tiene 8 años ganó 17000 como modelo infantil en 2019 Pablo es declarado como dependiente por sus padres y su declaración en su declaración de impuestos se requiere que Pablo presente una declaración de impuestos y su ingreso imponible sería 17000 menos la deducción estándar tiene que pagar impuestos sobre 4800 si Pablo hubiera ganado solo 9000 su deducción estándar sería 9350 la mayor de 1050 o 9350 y no debería ningún impuesto ni se le exigiría que presente ninguna declaración casos especiales Jorge tiene 4 años y se declaró como dependiente en su declaración de impuestos y sus padres ganó 6500 en ingresos por intereses de una cuenta bancaria que le dejó su abuela no tenía ingresos ganados su deducción estándar es de 1100 la mayor de 1100 o de 350 su ingreso imponible sería de 5400 los hijos dependientes pueden cobrar impuestos a las tasas de impuestos sobre la renta y fideicomiso cuando su ingreso imponible se compone de ingresos no devengados como los intereses ingresos pasivos usted renta una casa es un ingreso pasivo tiene una cuenta donde tiene que pagar el kit y tax es una cuenta de intereses usted niño no trabaja pero usted genera interés un interés ganado pero no un interés trabajado todo lo que sea ingreso por el sudor de su frente porque trabajó eso se llama air income y luego tenemos las instrucciones de los 1040 que ya habíamos hablado como se debe llenar las formas y es importante que usted se familiarice con estas formas las mire las vea las conozca al revés y al derecho para que usted manifieste el conocimiento ingreso miro para que nos diga donde pone esto si usted va viendo aquí van los créditos crédito por otros dependientes todo eso tiene que conocer como la palma de su mano así mismo mire la comparación las letras son pequeñitas las letras son más grandes esa es la diferencia la página 2 exactamente igual y así mismo vamos desglosando todas las opciones para poder hacer nuestra declaración de impuestos conocer ser la materia es lo más importante en esta profesión nunca se deja de aprender si usted ya va a decidirse después de esta clase introductoria de ser un preparador de impuestos aquí estamos para ayudar en esa formación para ayudarle a usted a alcanzar el éxito como preparador de impuestos para que sea un preparador ciento por ciento profesional no un preparador mediocre aquí usted va a alcanzar el profesionalismo va a seguir nuestras instrucciones y va a convertirse en algún momento en un enrol agent en un agente matriculado todo esto lo ponemos a consideración suya para que estudie para que siga adelante esta es una profesión apasionada esta es una profesión que le va a ir picando el mosquito del conocimiento para que usted cada día siga aprendiendo y si es con nosotros aquí vamos a estar junto a usted para que alcance el éxito y el sueño americano muchas gracias nos vemos en la siguiente clase